Muy buenas tardes, seguidores del periódico La República, les saluda Walter Herrera, nos ubicamos totalmente en vivo en las instalaciones del Proyecto Gol de la Federación Costarricense de Fútbol. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, el entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, el señor Gustavo Matosas I. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con el público de La República. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Un gusto recibirlos y, bueno, charlemos de fútbol. A eso vinimos, a hablar un poquito de fútbol. También recordarles a las personas que si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieren hacerle al profesor en este momento, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Don Gustavo, primero, quería preguntarle algo muy conciso. Durante las entrevistas que usted ha estado dando, ha hablado mucho sobre la importancia del rendimiento, que eso debe ser lo principal. Sin embargo, en las últimas convocatorias, hemos tenido a jugadores que han utilizado a la selección de fútbol como si fuera un campamento. Es decir, como no tienen sus minutos en sus clubes, se ha utilizado a la selección como un campamento para tener mayor rodaje. ¿Esto va a seguir así? ¿Va a seguir siendo la selección el lugar donde pueden conseguir ese ritmo? ¿O va a cambiar esto y podríamos ver gente nueva que tenga mayor recorrido y mayores minutos? Evidentemente hay jugadores que tienen una presencia muy importante en el equipo, un liderazgo que es siempre necesario para la selección de Costa Rica, porque hay cosas en el pasado que se han hecho muy bien. Esas hay que intentar continuar haciéndolas y, sin embargo, respetar lo que son los minutos jugados en el equipo. Se puede traer uno, dos, probablemente tres jugadores que se sientan que son referentes muy importantes y que, aunque no tengan minutos, están para jugar un determinado tiempo, pero que le hacen muy bien a la interna del grupo. Pero, por otro lado, creo que lo más importante es aquellos jugadores que están jugando la mayoría de los partidos en sus clubes y que tienen, sobre todo, una estabilidad en el rendimiento. Eso creo que es fundamental. Así que eso es algo de lo que vamos a tener que implementar, que va a ser importante, porque se necesitan rendimientos parejos y constantes y el mejor entrenamiento que hay es, sin duda, que jugar al fútbol. Totalmente. Don Gustavo, si tuviéramos que hablar de algún modelo de juego o pudiéramos comparar a la selección de Costa Rica con alguna otra selección que usted conozca, llámese en defensa, en zona media y en ataque, ¿hay alguna selección de las que a usted le agrade a la que vayamos, a la que Costa Rica vaya y pueda jugar un fútbol similar? Yo creo que lo importante es tener una impronta personal, un sello que defina el carácter de Costa Rica, de la gente tica. Más allá de imitar o de ser parecido a alguien, lo que hay que darle es una impronta personal, personalizar la selección, porque yo creo que los jugadores para realizar ese tipo de juego, de calidad, de entrega, que la entrega es muy importante, hay que tenerla. Así que me quedaría con muchas cosas muy buenas que vi en defensa de Costa Rica y trataría de agregarle otras que a mí personalmente me gustaría ver en la zona de transición y sobre todo de ataque, ¿no? De hecho, esa es una de las, digamos, de las preguntas que tienen las personas. En los últimos fogueos que ha tenido la selección de Costa Rica, en la gira asiática, ante México y ante Chile, uno de los principales problemas fue a la hora de realizar pases. A Costa Rica le costaba mucho hacer más de tres pases, especialmente en media cancha. Esos pases los hacía en zona de atrás, pero a la hora de hacer ese movimiento en ataque, habían problemas bastante graves. ¿Eso cuál es la mejor forma de solucionarlo? ¿Los mismos jugadores que están son los adecuados? ¿Habrá que hacer una rotación? ¿O el modelo de juego también habrá que modificarlo? Sí, contra México y Colombia. Yo creo que eso no es tan complicado, ¿no? A veces uno, como no entra a las charlas que hay previo al partido, hay que saber también lo que pide el entrenador, con lo que el jugador se siente cómodo. Pero lo que hay que darle, me parece, más que nada al jugador, son alternativas de cuáles son sus pases de seguridad, cuál es la intención del juego siempre para adelante. Pero hay un paso previo a eso, hay que saber si el volante está bien perfilado, si hicimos la salida necesaria con la ubicación de los jugadores en determinados puntos, que nos va a permitir recibir de espalda y luego de frente. Hay otras cosas que hay que evaluar, pero sí, la idea es que la pelota progrese a ofensiva con velocidad, que no haya una demora, porque si no te convertís en un equipo previsible. Exactamente. De hecho, no sé, en el momento en el que usted asumió aquí, el técnico anterior, don Óscar Ramírez, creó un informe para la Federación de Fútbol sobre lo que fue el proceso en el Mundial de Rusia 2018. No sé si usted tuvo la oportunidad de leer el informe, ver qué fue lo que se hizo bien y ver qué fue lo que se hizo mal en dicho Mundial. Y no sé si incluso, cuál es la posición incluso suya de poder sentarse, conversar con el mismo don Óscar Ramírez, que fue el que vivió ese proceso, y poder hablar de esto mismo, hablar un poco de fútbol, ver qué se hizo bien, qué se puede cambiar y qué le podría también aportar para hacer una transición un poco más cálida y que no sea comenzar de cero, como por lo general sucede. Sí, el informe no lo vi. Sin duda que sería una posibilidad maravillosa la de poder rumir con el señor Ramírez y charlar. Es un encuentro que tengo previsto, como con otros entrenadores, con todos los entrenadores del fútbol local. Así que seguramente va a ser una experiencia enriquecedora si me reciben. Y bueno, lo voy a programar para más adelante porque sin duda que tener, es lo que estuvimos hablando hace más o menos una semana, de programar esos encuentros, porque tener la información desde adentro sería maravilloso. Gustavo, nos empiezan a llegar mensajes de las personas que en ese momento están conectadas viéndonos. Nos preguntan cuáles otros logros quiere obtener aparte de llegar a Qatar, que lógicamente sabemos que es el principal. Sí, bueno, ese habla de lo que me trajo a Costa Rica, el gran sueño. Estamos hablando de la parte final, no del Mundial, sin duda. Pero las Copas Oros son importantes también, los partidos amistosos son importantes. Yo no descarto nada. Si hoy me hablas de la próxima Copa Oro que tenemos, bueno, evidentemente van a ser mis primeras aproximaciones a los jugadores, a conocer su carácter, su personalidad, su resistencia y su juego ante la presión. Me encantaría llegar a lo mejor a la Copa Oro con 8 o 10 partidos ya jugados con la selección para poder prepararla. Pero bueno, lo tomo como lo que hay y va a ser como un banco de pruebas para el fútbol que queremos desplegar. Bueno, don Gustavo, leyendo una entrevista que dio usted a una radio en Paraguay en el año 2017, decía usted, y voy a citar, que le gusta poner orden hablando de los camerinos porque sucede que a veces los jugadores están acostumbrados a mandar ellos. En el caso, entiendo que apenas usted tuvo una pequeña visita con los jugadores, ya tuvo una primera visita con lo que son ellos. Además de ver cómo analiza el camerino, ¿qué tan importante cree usted que sea el poner las reglas claro de qué es lo que usted quiere más en términos de convivencia y ya adentro en el camerino? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? La convivencia, el respeto, el día a día, es muy importante porque con eso es como todos respetamos el espacio del otro también y hacemos respetar el nuestro. Eso es una parte fundamental. Lo que sí, lo que me gusta siempre es que muchos de los códigos internos del plantel salgan desde el plantel. El jugador sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal. Y sabe muy bien que está representando a lo más importante que hay en el país, que es la selección. Por eso lleva el escudo en el pecho, en la camiseta. Y representa a toda la población porque todo mundo es la selección. La selección tiene la virtud de unir a todo el mundo. Entonces, eso es algo que me gusta, que salga desde adentro. No quiero llegar al momento de tener que intervenir, pero prefiero que sea por cohesión, por adhesión, porque cuando uno logra que haya esa adhesión y que el jugador diga, no, esto está mal, esto está bien, muchachos, bueno, que las reglas estén claras, lo que hay es compromiso. Sin embargo, si está por delante el equipo y la selección, que las individualidades, y me imagino que no va a permitir algún tipo de irrespeto o algún tipo de falta a la autoridad, que en este caso sería eso. Pero eso no me hace falta ni evaluarlo, me parece. Usted me hace una pregunta que... Yo le estaba hablando de que es muy importante el compromiso. Y el compromiso sale cuando las bases están dadas desde adentro, desde el seno del lugar. La falta de respeto... Creo que no tengo ni que evaluar eso hoy en día porque no ha sucedido. Y el día que tenga que hacerlo, seguramente lo voy a hacer, pero no... Espero no llegar a eso. Perfecto. Don Gustavo, entrenadores a nivel internacional es muy conocido, por ejemplo, Antonio Conte, entrenador del Chelsea, les pone ciertas prohibiciones nutricionales a los jugadores. Habrán otros que, no sé, habrá otros que digan la noche anterior a los juegos no pueden tener relaciones sexuales, por ejemplo. De este tipo de prohibiciones, ¿hay alguna que usted tenga o que le guste, digamos, no llamémosle imponer, pero que usted tenga para el buen desarrollo y el buen rendimiento deportivo? Bueno, los dos casos puntuales que usted menciona, acá hay nutricionista. El jugador sabe muy bien lo que tiene que comer porque por eso es profesional, porque se dedica a esto. O sea, esto es lo que le da de comer a él y a su familia. El jugador sabe muy bien la necesidad del carbohidrato, de alimentos que son necesarios para, de las vitaminas, necesarios para rendir. Entonces, eso está muy bueno que tengamos una persona profesional que se dedica a eso, que cuando el jugador tiene dudas lo va a dar entrando. En cuanto al sexo, y eso es personal, es particular. Hay gente que le hace bien, hay gente que le hace mal, eso es muy particular. Entonces, no hay ninguna... Anda siguiendo al jugador hasta la casa a ver qué hace o si sale. Lo que no me gustaría enterarme es que anda ningún jugador a una hora que no es permitida ni correcta, porque eso hablaría de una falta de profesionalismo, ¿no? Uno es jugador de selección y tiene que ser un ejemplo, sobre todo para los jóvenes, para el país. Totalmente. A lo largo del proceso, don Gustavo, la idea es, o lo que se busca, es que a la hora de que hayan errores, si hay errores, como hay en absolutamente todo proceso, haya alguien o alguna figura que pueda responder a lo que está sucediendo y tratar de siempre ir en el camino correcto. En este caso, no sé si ya se ha hablado en cuanto, con respecto a la comisión técnica, por ejemplo, si serán ellos quienes intervengan cuando algo no les esté gustando, sentarse a charlar sobre qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo para tener una supervisión de su labor. En este caso, ¿quién sería esa figura en el aspecto meramente deportivo? Discúlpeme, no entendí su pregunta, pero me parece que esa pregunta sería más bien como para el presidente o para la comisión, ¿no? Yo no sé si puedo responderle quién me va a evaluar. Yo creo que más bien esa es una pregunta para el presidente o para la comisión de fútbol. Pasemos entonces a la que sigue. Nos, viendo, regresando a lo que eran los amistosos de México y Colombia, hay un reconocido periodista de nuestro periódico, Gaetano Pandolfo, él mencionaba que una idea quizá un poco loca era decir, si vamos a jugar contra equipos como Chile, como Perú, de tan alto nivel, ¿por qué no jugar o por qué no poner a jugar a los más jóvenes, a los que quizás no tienen tanta oportunidad de mostrarse y no sufrir con los que ya conocemos? Llamámoslo de esta manera. Es un gran punto el que toca Gaetano, sin duda. Es un gran punto. Suena como una idea muy atractiva, ¿no? Yo creo que... Sí, a veces uno tiene que innovar, que revolucionar, estaría muy bueno. Lamentablemente yo no estoy para dirigir esos dos partidos, pero me parece que la idea de Gaetano es innovadora. Está interesante porque es arriesgada y está bueno arriesgar. Yo no tengo esos miedos, pero bueno, a mí me toca empezar a dirigir en enero, así que en cualquier momento vamos a ver si se puede realizar. Vamos a mandar un par de saludos. Pregunta también Gabriel Ramírez. ¿Le gusta jugar con una base o prefiere rotar el equipo? Eso que tanto se habla en el fútbol mexicano y que tanto se le... tanto se criticó al técnico mexicano anterior, así que en ese caso ¿cómo podemos responder eso? A mí me gusta tener una base. Si usted me pregunta, a mí me gusta saber el equipo de memoria. Sin embargo, sabemos que las participaciones de la selección son espaciadas. Entonces puede haber lesiones, puede haber bajas de rendimiento, pero sin duda que me gusta tener una base e ir eligiendo si jugamos hoy y después dentro de dos meses, seguramente algún jugador va a bajar el rendimiento y otro lo va a subir. Entonces estar atento a esos cambios porque siempre pueden ser citados. No me impresionan los jugadores que juegan bien un partido, me impresionan los que tienen una regularidad, pero saber una base del equipo sí, me gusta mucho. Perfecto. ¿Cuántos, tengo entendido que ya, bueno, son pocos o algunos partidos que ha estado del fútbol nacional? Nos pregunta incluso André Fernández que cuál puede ser el balance, yo sé que esto es un poco prematuro, pero cuál es el balance que puede hacer a primera vista de lo que es el fútbol nacional. que hay jugadores que me confirmaron lo que pensaba de ellos en cuanto a su buen rendimiento y a las posibilidades que les veo de crecimiento a futuro. Por ahí alguno no explota inmediatamente, pero con el tiempo lo va a hacer. Hay otros que me sorprendieron por la clase que me mostraron. Eso en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a la vida diaria y cotidiana, me sorprendió la cantidad de familias que vi en los estadios. llamó mucho la atención la cantidad de mujeres que van al fútbol, de niños. No suelo aconsejar, pero está bueno que ustedes cuiden eso. Es muy bueno que haya familia porque es plantar la semilla en el niño y en las mujeres que están empezando a jugar muy buen fútbol, de que el deporte es bueno, está muy bien. Muchísimas gracias a don Gustavo Matosas, entrenador de la selección, a ustedes también por estar con nosotros en sintonía en esta transmisión le saludó Walter Herrera para el periódico La República, siempre manténgase con nosotros informados sobre toda la actualidad de la selección nacional y por supuesto don Gustavo desearle lo mejor, no suerte sino más bien éxitos, muchos éxitos por el bien del país, por el bien de todas las personas que amamos y disfrutamos el fútbol. Sin duda, por el bien de todos porque en esto nos tenemos que embarcar todos juntos, ¿no? Que el país vaya a un mundial, que la CL vaya a un mundial, habla de que vamos todos, afición, periodismo, directivos, equipos, todos, todos, es una buena oportunidad para todos, muchas gracias a ustedes. Me despido desde las instalaciones del proyecto Gol de la Federación Costarricense de Fútbol, muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!